Solo estoy, sentada en la esquina, con un vaso de tu amor Me dejas, porque tu dices, que ya tengo a quien amaba Tu te vas, y yo me quedo, solo y triste, en un rincón, sin tu amor, solo estoy Y ya lo sé, que tu estás, en la estación para alargarte ya Y ya lo sé, que tu estás, en la estación para alargarte ya Viviré, solo de recuerdos y cenizas de tu amor Para ti, solo fui en tu vida, tu pobre loco, perdedor, perdedor Para ti, solo fui Trataré, de seguir mi vida, y olvidar, esta canción de mi dolor Esta canción Y ya lo sé, que tu estás, en la estación para alargarte ya Y ya lo sé, que tu estás, en la estación para alargarte ya Y ya lo sé, que tu estás, en la estación para alargarte ya Y ya lo sé, que tu estás, en la estación para alargarte ya Y ya lo sé, que tu estás, en la estación para alargarte ya